Hola a todos, me presento, mi nombre es Catucha Fernández, este es mi compañero Ignacio Aldanondo y juntos formamos la empresa de calzado artesano Aldanondo y Fernández, ubicada aquí en Barcelona, en España y me gustaría haceros un pequeño tour, primero por nuestro taller, nuestro pequeño taller que está ubicado en mi casa, aunque esperamos que cuando tenga lugar la Shoemaker Conference estemos ya en nuestro nuevo local que estará situado en el barrio del Raval en Barcelona, que es donde precisamente aprendimos zapatería. Este es nuestro pequeño taller, situado como digo en mi casa, tenemos la máquina de coser y donde hacemos las partes del trabajo como está haciendo Ignacio, pues más, que pueden generar suciedad, el montaje, el devastado de la suela, el tacón, etcétera, etcétera. Como veis, pues el material se nos acumula y de ahí que estemos planteándonos ya esta mudanza al nuevo local. Y este es el segundo espacio que ocupamos en mi vivienda, lo que era el salón, y donde realizamos las tareas menos, por decirlo de algún modo, sucias, como pueden ser el patronaje, el corte de pieles, el lujado y el betuneado finales, y también es donde recibimos a nuestros clientes para que se prueben los distintos prototipos que vamos realizando de cada modelo. Entonces, todos aquellos que se pueden acercar al taller, este es el espacio donde lo recibimos, que como digo, también se mudará al nuevo taller. ¿Cuándo hiciste un poco más de un poco más? ¿Fuiste creativo de pequeño? Pues la verdad es que siempre tuve pulsión por asignaturas que tenían que ver con las artes plásticas, el dibujo, la tecnología... No sé si esto es ser creativo, pero siempre estuve rodeado de lápices, pinturas y lo que tuviera que ver con este tipo de cosas. ¿Siempre has ido zapatera o si no es así, desde cuándo empezaste a estudiar el oficio de la zapatería? Pues empezamos a estudiar zapatería artesana hace 10 años, pero zapateros como tal, si con esto entendemos montar nuestro propio negocio de zapatería, esto ha sido hace 7 años, digo solamente porque, como sabéis, es un oficio de muy largo recorrido y creo que todavía nos quedan muchas cosas por aprender. Pues para explicar esto me voy a remontar un pelín atrás, Katusa y yo estudiamos arquitectura en la misma escuela, somos de la misma quinta, por lo tanto nos conocimos en clase. Durante la carrera reconocimos de la misma manera que las asignaturas que más nos gustaban eran las que tenían la vinculación con la parte más creativa, con proyectos, con el dibujo, con la ejecución de maquetas, con la conceptualización o explicación de los mismos. Sí que es verdad que cuando pasamos después a tener un despacho juntos, porque nosotros estuvimos más de una década trabajando juntos, con un despacho de arquitectura, vimos que todas estas partes de la arquitectura, que eran las que nos gustaban o nos atraían, acababan siendo trasladadas a otras, o acababan siendo modificadas por otras más farragosas. Durante, o a partir del 2008, con la crisis internacional que hubo, que afectó bastante sobre todo al mundo de la construcción en España, tuvimos nuestras dudas con la profesión y un poco de tiempo libre. Tuvimos además la suerte de pasar por un taller de zapatería artesana, aquí en Barcelona, es el Cuervo, y en el escaparate había un zapato completamente girado y a la mitad del proceso. Al preguntarle nos dijo que estaba aprendiendo el oficio con un maestro, que era Pitu Cunillera, situado en el barrio El Raval de Barcelona, y nos faltó tiempo para contactar con él y empezar a tomar clases. Él mismo nos dijo que si queríamos aprender otra parte de la disciplina, que es el patronaje y el aparado, nos recomendaba hacerlo con Carlos Piñol, que es nuestro segundo maestro. Por lo tanto, de una manera bastante fluida, empezamos a trabajar en los dos oficios. Al principio, la zapatería no se quería convertir en una salida profesional. Sin embargo, nos dimos cuenta que nos sentíamos mucho más cómodos, con un trabajo de un formato mucho más pequeño, con una labor, como he dicho, en la que se primaba lo manual y lo artesano, sobre lo intelectual. Por lo tanto, a los tres o cuatro años de trabajar en ambas disciplinas regular a la vez, decidimos cerrar el despacho de arquitectura y continuar adelante con la artesanía del calzado. ¿Por qué estudiaste zapatería y no joyería, sastrería u otro tipo de artesanía? Pues a ambos siempre nos ha interesado muchísimo todo tipo de artesanías. En mi caso, siento más atracción por todas aquellas que tienen que ver con entrelazar elementos, como puede ser el textil o la cestería. En el caso de Ignacio, también hizo sus pinitos en el mundo de la cerámica, de la alfarería. Pero creo que el calzado tiene una ventaja. En primer lugar, porque se trata de un elemento altamente funcional, con unos requerimientos técnicos súper importantes. Por un lado, tiene que sostener el peso de una persona al caminar. Por otro lado, tiene que abrigarnos, no molestarnos. Es decir, que tiene unos requerimientos técnicos tan elevados, que es un reto interesante. Por otro lado, se trata de un oficio que engloba muchos oficios en uno. Hay tantas mini disciplinas que dominar dentro de la zapatería. Por un lado, el aparado, por otro lado, el montaje, el corte de pieles. Esto hace que jamás sea una artesanía monótona ni aburrida, y que siempre tengas un reto por delante que dominar. ¿Fuiste aprendiz como un maestro zapatero? ¿Quién te influyó más en tu formación como zapatero? Nosotros aprendimos con dos maestros artesanos, que son Pitu Cunillera y Carlos Piñol, ambos especializados en la ortopedia. ¿Qué es lo que nos enseñaron en la escuela? Tuvimos la suerte, además, de que no nos enseñaron en la escuela, sino que era su propia vivienda el espacio donde aprendimos. Por lo tanto, entendimos perfectamente la vinculación que tenían con su familia, con el barrio, con los vecinos. Con esto quiero decir, no solo fue importante, que fue lo más, la enseñanza del oficio, sino a nivel personal, nos transmitieron su filosofía de vida, sus anécdotas y su rigor y pasión por el propio oficio, por la zapatería, su vinculación personal que tenían por el barrio, por la ciudad, proyectos personales, todo esto. ¿Dónde encontréis la inspiración para el diseño de vuestros zapatos? Mayoritariamente encontramos la inspiración para nuestros zapatos en la historia, en la tradición vernacular, en la más ancestral, en aquellos zapatos que con lo mínimo consiguen lo máximo. Esto es lo que más nos interesa a priori. Tenemos que pulir mucho de nuestro diseño para llegar a ese punto. Es como una intencionalidad a la que queremos llegar. Y sí, es lo que más nos interesa, rebuscar en la historia y ver cómo han concebido distintas civilizaciones la manera de calzarse. Si bien también esto se complementa con inspiración de otros artesanos y zapateros contemporáneos, claro. En resumen, yo creo que en el principio primábamos mucho más esa parte que tenía que ver con el diseño, con la recuperación del archivo de imágenes que teníamos anteriormente, para, bueno, sobre todo en un inicio hay que poner cara y ojos al proyecto, había que nacer con una imagen y decidimos esta manera de hacerlo. Pero fue en el trabajo de la propia colección en el que intuimos que la zapatería, y supongo que en otro tipo de artesanías, es muy difícil llevar a cabo el diseño y cualquier mínimo cambio que se hace en zapatos o en modelos tradicionales, pueden implicar directamente el desuso o el no poder usarlos, el hacerlos incómodos. De tal manera que fue este empezar a trabajar más que la imagen en la función, el que ahora mismo nos lleva a este discurso en pos de la funcionalidad, lo confortable, la utilidad. ¿Y en tu caso has tenido formación en el mundo del diseño? Sí, bueno, como comentaba Ignacio, ambos nos formamos en la carrera de arquitectura, que tiene un componente elevado de diseño, pero cuando reivindican esa faceta de nosotros y nos llaman diseñadores de calzado, quizás precisamente porque venimos de ese mundo de la arquitectura, nosotros intentamos recalcar más o afianzar o reivindicar más nuestra condición de artesanos, de ejecutores. Porque si bien es verdad que no se puede negar que tenemos una intencionalidad a nivel de diseño, nos parece que separar esos dos mundos por un lado del diseño y por el otro de la ejecución es algo que se queda un poco cojo y es un poco lo que vivimos en la arquitectura. Entonces, bueno, es verdad que hay muchos aspectos extrapolables de la arquitectura a la artesanía. Entre otras cosas, nuestra formación en el diseño de edificios nos ayuda a pensar en los objetos como algo más completo que solo una decoración o solo algo epitelial y pensar más en profundidad de lo que queremos que sea un producto, que sea funcionalmente apto, que constructivamente esté bien hecho, que estructuralmente esté bien hecho. Un conjunto de todas esas cosas que quizás sí que tienen un porqué en nuestra formación como arquitectos. Pero creemos que un diseñador sin esa parte manual se queda un poco cojo y que por el contrario un artesano siempre diseña porque siempre tiene que recurrir a una base de dibujo aunque esté en su cabeza, aunque la extraiga del pasado o de modelos recurrentes, siempre tiene una colaboración o una aportación en el mundo del diseño. Por eso nos parece tan importante el reivindicar la artesanía como la que pone al diseño, al mundo del diseño, con los pies en la tierra. ¿Cómo eliges los materiales para los zapatos? ¿Colores, texturas, formas, hormas? ¿Hacéis prototipos o muestras de los diseños? En un principio estábamos mucho más limitados en la disponibilidad tanto de hormas como de materiales y opciones de piel. Al ser un pequeño negocio artesano siempre tienes menos capacidad de tener toda la gama de colores o de pieles o lo que te piden son unos mínimos de cantidades demasiado altas para un taller pequeño. Con lo cual, en un principio, en cuanto a tonalidades, nos limitamos al nude y al negro como pieles que siempre tendríamos en el taller. Aparte de algún prototipo que podíamos hacer o algún modelo específico en algún otro color. Más tarde encontramos el mundo del teñido de la piel y nos entramos un poquito en él y esto nos ha permitido ampliar un poquito no solo la gama de colores sino también los matices y la textura que puede coger la piel que para nosotros ha ganado en vida y en menos planeidad gracias al teñido. Y con las hormas nos pasa un poco lo mismo. Empezamos con muy pocos juegos de hormas heredados de nuestros maestros. Unas hormas muy bellas, clásicas pero como digo, era la disponibilidad que teníamos con lo cual no teníamos mucha opción de variar dentro del volumen. Podíamos hacer mínimas intervenciones con modificaciones de esas hormas pero no teníamos muchos juegos muy diversos de hormas. Con el tiempo hemos ido haciéndonos con más prototipos, con más juegos de hormas y ahora queremos a la larga producir las nuestras adaptándonos a esa nueva concepción que tenemos de la comunidad como decíamos, etc. Pero eso ya será un futuro. En cuanto a cómo elegimos pues claro, en ese primer momento poca opción. Entonces lo que había lo diseñabas un poco en función del material que tenías y ahora es al revés. Tienes un dibujo lo que pasa es que por muy bien definido que tengamos un dibujo a veces nos llevamos sorpresas a la hora de llevarlo a la práctica. Aunque tengamos ese perfil esa forma o en cabeza la horma a la que va a ir encaminada o destinada ese zapato una vez producido y solo una vez producido te das cuenta si realmente lo que tenías en tu cabeza funciona o no. Y lo mismo pasa con las pieles. Puedes tener ya la horma adecuada puedes tener el diseño adecuado pero algo no encaja hasta que cambias el material. Es como nos pasa con el mundo del patronaje. Siempre decimos que el patronaje es una resolución de problemas únicos porque cada nuevo modelo es un nuevo problema y que cuanto más bagaje y más aprendizaje tienes en el mundo del patronaje el siguiente problema te cuesta menos resolverlo pero igualmente lo tienes que resolver. Pues un poco pasa lo mismo con la elección de hormas y materiales. No hay una solución que baje del cielo en cuanto tienes el modelo pero sí que a medida que vas trabajando con tus propias hormas y las has prototipado varias veces y has hecho muchos diseños y muchos modelos diferentes pues eres más capaz de intuir qué horma es la adecuada para un modelo o qué material es más adecuado o si ya has trabajado con ellos pues razón de más. ¿Qué es lo que se ha hecho precisamente el haber intentado aprender todas esas partes de la artesanía incluyéndose el patronaje y el aparado ha impedido que dominemos la parte del empalmillado. Si bien lo aprendimos con nuestros dos maestros pues no hemos llegado nunca a hacerlo de manera comercial porque todos sabemos que requieren muchos pares de zapatos para llegar a dominar esa técnica en concreto en concreto y además como queremos llegar a un público más amplio pues tomamos la decisión de a priori hasta que en un futuro pues podamos poner más énfasis en esa parte de la artesanía pues cosemos nuestras suelas con una máquina tipo Blake y esa es la única parte industrial bueno a excepción de la máquina de aparar normal la única máquina que toca nuestros zapatos el resto del proceso lo realizamos completamente a mano. ¿Cómo es diseñar el equipo? Al contrario de lo que la gente normalmente cree que es que es mejor siempre que un diseñador talentoso pues esté aislado y dibujando y diseñando por su cuenta creemos que la labor del equipo en el mundo del diseño es más que interesante en nuestro caso una vez más gracias a la formación de la arquitectura se reforzó muchísimo este trabajo en equipo para el diseño y es verdad que a veces los egos sobre todo de la gente no madura no desarrollada pues pueden chocar entre sí pero una vez entiendes que es una ayuda tener opiniones diversas dentro de un mismo equipo de diseño pues lo tomamos como una ventaja y el hecho de ser dos es muy ventajoso para nosotros en nuestro caso además tenemos una diferenciación de tareas dentro del propio diseño y esto es que Ignacio realiza la parte primera de diseño es el que plantea los modelos que vamos a realizar y en mi caso soy más de desarrollar o de perfilar o de juntos después intentar modificar detalles o puntualizar o elegir las hormas etcétera etcétera pero no tenemos ningún tipo de conflicto en este aspecto ¿De dónde son la mayoría de vuestros clientes? Pues en un principio teníamos un compendio tanto de clientes locales como era un 50-50 de clientes internacionales en su mayor parte provenientes de Estados Unidos y la otra mitad de aquí más locales de Barcelona en concreto y del resto de España también nos ha pasado que con el tiempo hemos entendido que tiene mucho más sentido elaborar para gente con la que puedes estar en contacto porque intentamos responder a las necesidades concretas de una persona aunque no realizamos viespoc porque no bueno muy pocos trabajos realmente a medida sí que nos adaptamos al gusto y realizamos pequeñas modificaciones para adaptarnos al pie del cliente entonces nos parece si no imprescindible bastante conveniente que nuestros clientes puedan pasar como mínimo una vez por el taller ¿Cómo es ser diseñadora de zapatos en Barcelona? Barcelona tiene una amplia tradición dentro de la zapatería artesana de hecho el primer testimonio gremial que existe que se encuentra aquí en la Catedral de Barcelona data del 1202 y lamentablemente todo ese tejido gremial artesanal del calzado estaba a punto de desaparecer y ha sido gracias a nuestros dos maestros y al pequeño grupo que han formado de zapateros de aquí y de fuera y a otros zapateros que se han formado fuera pero luego se han asentado aquí en Barcelona que hemos formado como un pequeño grupo de resistencia a la desaparición del oficio tenemos suerte de ese pequeño núcleo pues estar conectados entre nosotros y como también sabemos que es muy complejo salir adelante en este mundo porque somos pequeños porque los proveedores en muchas ocasiones no quieren surtirnos de pequeñas cantidades de producto entonces en ocasiones nos unimos para comprar entre todos algún tipo de material o de herramienta también lo hacemos para resolver dudas es decir no creemos en la artesanía sin un componente grupal y colaborativo nos parece que va totalmente ligado a la profesión esto también nos parece muy importante el compromiso que debemos de tener los artesanos con la enseñanza el hecho de colaborar en esa no desaparición del oficio que otros han tenido a bien enseñarnos y por eso pues es una de nuestras de nuestras metas futuras es continuar y profundizar más en la formación y transmisión del oficio ¿cómo definiríais el buen diseño de calzado? para nosotros y esto cada vez está cobrando más importancia no lo tenía tanto al principio pero es un pequeño cambio que estamos haciendo progresivamente es entender que el buen diseño tiene que pasar por no ceder a la incomodidad y por esto entendemos que respete la morfología del pie y que sean zapatos hechos para los pies y no para los ojos sabemos lo complejo que es esto sabemos que este zapato que respeta la forma del pie suele ser visto por el consumidor como más burdo o menos elegante y precisamente el cliente potencial de la artesanía del calzado suele ser una persona con gustos clásicos y tendríamos que pasar también por una modificación de todas esas hormas antiguas con las que trabajamos pero creemos que es un reto que no debemos dejar pasar y que cada vez más de manera progresiva y de manera también comunitaria porque es la manera de cambiar la percepción del consumidor global pues tendríamos que ir buscando esa ampliación de hormas en los dedos bueno en esas áreas que hasta hace poco hemos dado por sentado que estaban bien y no lo están igual que en la historia de la moda han ido cambiando las siluetas y lo hemos visto bien y quizás la moda es más flexible aceptar esos cambios en la morfología de la indumentaria pues en el calzado llevamos dos siglos con el mismo tipo de calzado que bueno salvo variaciones claro estéticas de la forma final de la punta pero en general son calzados que no respetan mucho la morfología y la salud del pie ¿Cuál es el zapato el diseño de zapato que más te gusta de los que has hecho y por qué? Pues uno de nuestros zapatos favoritos es el Jane es un homenaje a un activista del urbanismo nibiorquina Jane Jacobs y principalmente lo que nos gusta sobre todo en el diseño es la resolución de los problemas con el mínimo gesto posible en este caso la inspiración vino de una manoletina y de resolver como ciertas ciertas cosas que durante el patronaje nos parecían complejas o farragosas en este caso es la resolución del escote siendo que cada una de las personas que lo van a calzar tienen un tamaño un empeine distinto o un diámetro del tobillo distinto pensamos en hacer un tipo de zapato que cuando se calzara se adaptara perfectamente al escote en esta resolución de los problemas con el mínimo gesto posible lo que utilizamos fue un patrón que vendría a ser un enterizo resuelto con una costura atrás y una serie de incisiones por las que iba a entrar el pie entonces la realización de los diferentes prototipos empezamos a observar que nos gustaría que fuera lo más flexible posible o sea sería un zapato para caminar por la ciudad y en el que decidimos de alguna manera no solo hacerlo flexible sino cómodo evitando el contrafuerte y el puntafuerte lógico el que está realizado con dos piezas de piel así que empezamos a seguir prototipando de tal manera que llegamos a una serie de diseños y al definitivo que es este en el que volvimos a recuperar la idea de contrafuerte y puntafuerte simplemente utilizando el forro que ocupa toda la parte central del patrón uniéndolo con una serie de repuntes muy juntos de tal manera que se logra una cierta rigidez en la parte posterior y en la parte delantera y a la vez esta serie de costuras o repuntes nos ayudaban no solo a unir el forro a cada una de las tiras sino a darles la rigidez suficiente para que no se partieran y en el momento del calzado que incluso ajustaran mejor para que no se descalzaran nos parece una cosa bastante elemental simple y que tiene más el atractivo de de esos objetos sencillos y amables de los que hemos hablado más que de un diseño pulido o sobado sobre todo bueno claro voy a hablar de un poco del mundo que hemos estudiado más que es la historia de la arquitectura y dentro de él pues hablar y centrarnos en esa parte olvidada de todas las historias que es la historia de las grandes mujeres y ha habido muchas mujeres diseñadoras y muy buenas y nuestro pequeño granito de arena en toda esta reivindicación femenina o reestructuración de la historia con esa visión de la otra parte del otro 50% de la sociedad lo hacemos poniendo nombres a nuestros modelos de diseñadoras femeninas que por otro lado intentamos pues contar sus historias no sé es un trabajo que todavía tenemos en proceso pero por lo tanto pues hablamos de Charlotte Pedrián hablamos de Lynn Gray hablamos de Lina Bobardi haciendo un paréntesis con este tema de la reivindicación de las mujeres pues también admiramos claro a muchos hombres arquitectos como pueden ser Álvaro Alto bueno y su mujer Aino que es otra de las grandes borradas de la historia del diseño por esa humanización de su arquitectura esa apreciación de lo vernacular y como lo han sabido entender mejor que nadie admiramos al arquitecto Maxville del que se ha dicho que es la máxima ausencia de retórica en su trabajo a los italianos pues Scarpa Molino Gio Ponti por esa finura por ese gusto por el detalle de esa pura delicadeza todas sus obras y ya viniéndonos a nuestro terreno a España pues hablar de Sota de Alejandro de la Sota de Coderc y de un arquitecto que nos resulta especialmente entrañable y ligado con nuestra manera de diseñar y hacer que es Yuyol que se hace conocer por ser el discípulo de Gaudí pero para nosotros tiene casi la misma importancia sino el mismo reconocimiento y es un arquitecto que supo trabajar con las manos en la masa quiere decir él iba a sus obras y ahí sí que se rompía esa barrera de diseñar y ejecutar era una persona que conocía muy bien los oficios artesanos la forja el yeso y no los trataba como separados de la ejecución del edificio con lo cual pues bueno es alguien que nos toca y nos parece como muy relevante para nuestra concepción del diseño y luego como no pues cualquier artesano o taller de calzado de los que admiramos pues admiramos también su diseño el que parte del propio oficio el que parte de una voluntad no estética pura sino más bien del desarrollo del propio oficio de pequeños cambios que se van dando a lo largo del tiempo pero que nos parecen a veces de una sagacidad y de una importancia más que que no que el que se sienta a diseñar es proceso generalmente nuestras colaboraciones por el hecho de hacer un complemento de moda pues suelen darse con el mundo del diseño de moda y dentro de este mundo pues admiramos a mucha gente por dar algún ejemplo pues nos gusta mucho Christophe Lemer o Heath Mayner o Margaret Howell lo que pasa y lo que nos pasa con el mundo de la moda es que es un mundo a veces un poco incompatible con el de la artesanía al final ellos tienen una temporalidad una estacionalidad unos tempos y un volumen de producción que son totalmente opuestos a nuestra capacidad de producir a nuestra lentitud a nuestro trabajar sin un deadline concreto para entregar otoño-invierno de la temporada que viene sobre todo no nos movemos tampoco con las tendencias porque entendemos que realizamos un producto hecho para durar entonces también entramos dentro de esa incompatibilidad porque la moda sí que persigue estar hacer cosas efímeras en cuanto al estético que se borren de la mente del consumidor el año que viene para renovar su voluntad de compra entonces es un poco vivimos en esa incoherencia que en el fondo admiramos mucho el mundo del diseño de moda pero sabemos que no encaja exactamente con lo que nosotros hacemos sí que hemos hecho alguna colaboración muy fructífera me viene a la cabeza una que hemos hecho con una diseñadora fincada en Londres que se llama Tiscar Espadas ella es española también y ha sido un placer trabajar con ella porque ha entendido o sea sí que hay diseñadores que entienden perfectamente que hagamos un solo modelo y que ellos mismos llevan la artesanía dentro de la propia producción de moda como una bandera entonces ahí sí que es fácil entenderse pero en general aunque admiremos a mucha gente creemos que es complejo llegar a a un sistema de trabajo donde donde la artesanía pudiera verse bien desarrollada este 2022 nos viene con una novedad súper importante que es ese nuevo local que estamos terminando y eso nos va a permitir pues ampliar mucho nuestro negocio y nuestras aptitudes y en fin entre otras cosas queremos hacer talleres queremos realizar talleres propios ya estamos impartiendo clases en distintas escuelas pero nos interesaba mucho marcar un programa propio y poder enseñar la zapatería de una forma más más individual y más cercana y por otro lado para nosotros y en cuanto a nuestro aprendizaje pues profundizar en esas partes que dominamos menos de la zapatería como el empalmillado y quizás otros oficios complementarios como puede ser la marroquinería que también tenemos mucho interés en darle una vuelta para hacerlo Gracias.